Así es, la Fiscalía General del Estado informó mediante un comunicado sobre el proceso que se ha emprendido en contra del perito que cambió los nombres de quienes fueron involucrados en los audios citrados de los diálogos dentro del caso de Brecht. Se presume que él había cambiado el nombre de Jorge Glass por el de Lazo en la transcripción de la conversación. Fue el pasado 25 de junio que la Fiscalía ordenó la prisión del perito José Luis Fuentes. El motivo, se había detectado que el agente había cambiado los nombres en una de las transcripciones de los audios filtrados en el caso de Brecht. El diálogo era entre el ex Contralor Carlos Poli y José Consenzao, el delator de Brecht. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... El perito está siendo acusado de delito procesal, pues en su transcripción del diálogo cambió el nombre del vicepresidente Jorge Glass y en su lugar escribió Lazo. El perito Fuentes argumentó que el error se produjo pues no contaba con las herramientas adecuadas para realizar la transcripción, además de que estaba actuando bajo presión, pues le habían otorgado muy poco tiempo para realizar el trabajo. Descartó en su versión cualquier influencia externa para que cambiara estos nombres. En un comunicado de prensa difundido este martes, la Fiscalía recordó que fue quien inició el proceso investigativo, pues la demora en la entrega del informe pericial y la existencia de datos erróneos, información inexacta y nombres cambiados pudieron inducir al error, que motivaron al fiscal general a actuar de manera inmediata. Informó Javier Gallo.